Música Hola a todos simios de las cavernas, rompiendo ecosistemas aquí llega Smith Team presentando un gameplay de Pokémon En el episodio anterior le ganamos a este gimnasio que es el de Letty y Vito Y en este supongo que tenemos que buscar a alguien Creo que teníamos buceo y ya lo podemos usar, voy a ver un momento Buceo, 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 aquí está, usar Ah vale, pensé que no se lo podía enseñar a nadie pero ya se lo enseñó a Budkipa Así que ya estamos bien, podemos seguir nuestro camino A ver, ¿para dónde vamos? Dejarme que abra el mapa, que no estoy seguro Mapa de joven Tenemos de ir o aquí o aquí Supongo que si ya compulseo en alguna parte de aquí llegaremos o aquí o aquí Así que vamos a surfear A ver, he entrado yo en esta casa que no me acuerdo Hombre, ¿tú qué me dices? Nada, y por esta puerta nada Voy a investigar la isla que creo que no la he investigado todavía Solo he ido al gimnasio directamente cuando llegue aquí Así que vamos a investigar Mira, una Pokéball que es una Mayaval, no sé para qué sirve Será para Pokémon plantas, plantas tal vez, no estoy seguro Y vamos a continuar A ver, ¿tú por qué miras esta roca, señora? ¿Es una roca blanca? Oh, no sabía Yo la veo negra, eh A ver Mira, una casita más por aquí que tampoco lo he visto A ver, tú, hombre, nada, me dices Bueno Bueno, eso Y esto que era un ping... Un Wingull Pensaba que se llamaba... ¿Se ha ido? Ah, sí, se ha ido el Wingull A ver, aquí nada A ver, por allí Vale, otra señora que no me dice nada Bueno Ok, aquí hay un hombre Un viaje en barco, estoy vertido Vale, dice que un viaje en barco, estoy vertido Y en esta casa me van a dar una caña, tal vez Eh, sí Me van a dar la super caña Ok Pues he ganado una super caña Y solo me falta venir por aquí ¿Qué es esto que es? A ver Centro espacial de Alcaría A un paseo del espacio exterior Vamos a revisar qué hay No parece que hay nada interesante A ver... Nada Y tú, nada, ¿no? Vamos arriba un momentito Este seguro que me dice algo Ojalá la gente normal pudiera ir al espacio de excursión Ok Eso se podrá hacer en algún futuro Espero Que la gente normal pueda ir al espacio cuando quiera No sé, máquinas del... No, máquinas del tiempo No, ¿qué digo ahora? Algo que te haga mover a la velocidad de la luz Estaría bien Ahora sí, vamos a surfear Como ya he dicho al principio A ver, por aquí Y vamos a hacer buceo en alguna parte Para poder encontrar... Mira, aquí ya se puede usar buceo Eh... Sí, quiero usar buceo Ok, lo bueno de esta parte es que no te salen pokémons Eh... Hay como hierbas Y ahí sí que te salen Pero en el buceo, en la parte oscura no te salen No sé si me explico Pero... Pero más o menos es eso A ver Tenemos dos caminos Iré por abajo Porque ya... En el otro no había nada Parece que no hay mucho por aquí, la verdad Mucho, mucho, eh Vale, una cosa Creo que estoy en el lugar correcto Creo que sí Vamos a entrar Vamos a ver qué es esto En el casco pone Submarino Explorador 1 Es el submarino que robó el equipo Aqua En Ciudad Portugal Eh... El equipo Aqua Debe haber desembarcado aquí Ok, pues yo también voy a desembarcar aquí Eh... ¿Cómo lo hago? Pokémon... Buceo Ok, he llegado al lugar correcto en... En poco tiempo, eh Eso es increíble Ok, caverna Abisal Parece complicada esta caverna Creo que no tengo el M o Cascada, ¿no? Todavía Creo que no, eh Pero vamos Eh... Es una ropa enorme, pero... Un pokémon podría moverla Tengo el pokémon, ¿no? Que puede moverla Eh... Tengo el pokémon que puede moverla, ¿verdad? No, no Eh... No, no Voy a enseñarle fuerza a alguien Eh... Usar no Si usar sí, usar sí Sí Y le voy a enseñar fuerza a Si Viper, ¿no? Mutlipa tampoco A Torcaul Yo pensé que tenía el Torcaul con fuerza Pero bueno A ver Sufoco no le voy a quitar Girofuego creo que tampoco Ascuas y Polución tampoco Pero le tengo que quitar uno, eh No ha sido la correcta Así que vamos a matar a... Esta cosa de aquí Que era baña Y vamos a continuar Ok, parece complicada esta cueva, eh A ver si me meto por aquí Bajo esta piedra Creo que sí Creo que sí Lo entiendo Así Y ahora por aquí Ok, vemos una puertica por aquí Entramos A ver dónde estoy ahora Que no... Me queda del todo claro Si salto por aquí Creo que no es lo que debo hacer Así que... No puedo ir Voy a matar a esto primero Eh... No tengo ningún ataque Que le quite en realidad Bastante Y me va a matar a este paso Así que voy a cambiar a... A Mutlipa Y me lo ha confundido Voy a usar Surf Perfecto No voy a saltar por ahí Porque la voy a liar Así que me voy a ir por arriba A ver Caverna Abisal Tenemos que mover esta roca por adelante Es la única opción que tenemos Y ahora para... Para aquí Vamos para la derecha Tengo algo de sueño Perdóname Es que me acabo de levantar Y eso es lo que tiene... Levantarse a esta hora Vamos a romper esta roca Y nos vamos a meter por aquí Venga que se nos está dando bastante bien Vamos a ver Ven Ya llegamos a las cataratas del Niágara ¿Qué estás diciendo? Vale ¿Cómo se hace esto? Vale Por aquí se puede pasar Sí Y ahora Es por aquí Creo Vamos Y no En serio No He salido Perdonarme Tranquilo Es que esto debe tener algún truco Truco Perdón Es por aquí Ok Y ahora Ahora no hay camino ¿No? Oh sí Vale En serio Ya dejé O pensé que no podía escapar Vale Ahora por donde es Tengo que ir con cuidado No Voy a usar un repelente Como no parece salir Mira ya me habéis cansado ¿Eh? Eh Perdonar Repelente ¿Dónde está? Empecé a hacerlo por un momento Lo voy a usar Debo tener bastantes repelentes La verdad Aquí 14 Mira Ya está A ver ¿Por dónde es? Pues no tengo ni idea Voy a por aquí Espero que no me devuelva Me ha devolvido Por arriba Ok Es que no sé muy bien Para dónde van las cascadas No sé Claro O yo soy el que no lo ve claro Pero bueno A ver Por aquí ahora No, no No En serio ¿Cómo paso por aquí? Que esto no es tan complicado Voy por aquí entonces ¡No! Ay Lo sabía Debe haber salida No creo que Hayan puesto esto sin salida ¿Eh? En algún lado debe haber La salida Ya más o menos voy Entendiendo las circunstancias A ver Si me meto por aquí Me matan, ¿no? Bueno, me matan, no Me vuelvo al principio Sí Me estoy cansando, ¿eh? A ver Por abajo Por aquí Ahora por arriba Y aquí Aquí me quedo encallado Aquí ya no sé lo que hacer Me meto por aquí Ah, vale Ahora sí ¿O no? Sí, ahora sí Ay, es que soy un poco Tonto a veces Perdonad, pero El repelente ha dejado De ser efecto Justo cuando he salido del agua Eso me beneficia bastante Voy a mover estas rocas Bueno, bastante no La verdad es que me gustaría Que durara un poco más Pero bueno Me he equivocado No lo he hecho bien Pero voy a tener Que enfrentarme a esta mujer A no ser No, no No Y lo peor de todo Es que no me va a dejar pasar Porque va a bloquear el camino Pero bueno Me ha matado No tengo ningún Pokémon Que lo pueda matar a él Solo Mookipa Así que vamos a usar Derribo Ok Y ahora Bien Maitiena Tengo el sur Que lo matará De un golpe Y le ganamos Ahora el problema Ah, pensaba que me bloquearía Que a mí no podría pasar Pero si puedo Y vamos a continuar Vale, aquí Esto parece complicado Pero no para mí Porque yo hago así 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 Para arriba Y ya está ¿Ves? Fácil Y ya está Para acabar Ahí Vámonos Qué bien Me salió un Pokémon En la puerta De la salida A ver Ahora hay niebla Y una Pokéball ¿Qué será aquí? Cuerda oída Ah, no MT-26 Exactamente ¿Qué es el MT-26? Vamos a ver En algún momento Terremoto Es bastante bueno Terremoto Pero de momento No lo quiero Y ya debo estar llegando Al final de la cueva ¿No? Bajamos Derecha Vamos Mira, aquí está Este es Kyogre ¿No? ¿Cómo se llamaban Estos Pokémon? Kyogre Rubi Eh, no No, no me acuerdo bien Pero perdonad Dejadme guardar Guardar un momento Que no la vaya a liar Perdonad un momento O sea, es game Que ya que podemos guardar Guardamos Esto yo también lo hacía En la Game Boy Advance Guardaba antes de enfrentarme A algo A un Pokémon legendario Y vamos a ver Eh, Aquiles No te muevas Huah, huah, huah Así que eres tú otra vez Observa Y mírame Contempla la belleza De la figura durmiente Del antiguo Pokémon Kyogre ¿Ves cómo era Kyogre? He esperado tanto A que llegara este día Eh, me sorprende Que hayas logrado Llegar hasta aquí Pero ya da igual Para que mi sueño Se cumpla Tengo que quitarte De en medio Ok, un enfrentamiento Primial Primial Creo que me he inventado Esa palabra Un enfrentamiento Contra este hombre Surf Ok, suerte Que soy fuerte Contra los Pokémon Tipo ese Es fuego No es el Pokémon En Crobat Este ya me suena más difícil Vale Creo que me quita mucho El ataque tipo Viento Viento Volador Mejor dicho Y Este lo mato con un derribo Y no Me va a matar Me va a matar Es que es surfe Y buceo No le voy a quitar nada En la caja Es lo mismo Derribo No Voy a usar a Sableye Que Lo mata de un golpe Si le llega a dar Con tinieblas Vamos No, me ha atacado A mi mismo Vamos Perfecto Subimos a level 19 Level 20 Y Perfecto No prendemos ningún ataque Pero lo matamos Ok Pero ahora no tengo Pokémon Para enfrentarme a Kyogre Debo felicitarte Realmente Tienes un enorme talento Pero Yo tengo Esto en mi poder La esfera roja Puedo hacer que Kyogre La esfera roja Ha empezado a brillar Solo de repente Oh oh Ahora qué ¿Qué? Yo no he hecho nada ¿Por qué la esfera roja ¿A dónde ha ido Kyogre? Es un mensaje De los miembros del exterior Sí ¿Qué pasa? Está lloviendo Una burrada Muy bien Es lo que tenía que pasar Por eso despertamos a Kyogre Para ¿Para qué? Para hacer Realidad la visión del equipo Hacer realidad La visión del equipo Agua En un mundo Con más agua ¿Qué? Que está lloviendo Mucho más De lo que calculamos Tanto que es peligroso No puede ser No es posible Mantener vuestras posiciones E intentar controlar La situación Hay algo que falla Se supone que la esfera roja Puede despertar Y controlar A Kyogre ¿Pero por qué? ¿Por qué ha desaparecido Kyogre? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Has despertado a Kyogre ¿Verdad? ¿Qué ocurrirá Si no deja de diluviar Nunca más La tierra firme Acabará siendo Tragada por el mar ¿Qué estás diciendo? La esfera roja Debería permitirme Controlar a Kyogre Esto no puede estar pasando Cuanto diálogo Para leer, ¿no? No tenemos tiempo Para discutir Sobre esto Ahora Fuera No sé qué Y estamos fuera ya Me he equivocado en algo Yo solo quería Ahora lo entiendes Aquiles Ves el enorme desastre En el que has convertido Tu sueño Tenemos que darnos prisa Hay que actuar Antes de las que ¿Eh? Antes de que la situación Voy a saltarme Todo el diálogo Porque me está cansando ya Esto quiere ser ya La lógica ¿Qué haces aquí? Es terrible Si no paramos Estos dos Ojo en Todo el mundo Quedará inundado ¿Qué puede estar ocurriendo allí? Mejor No sé Si no de charlas No sé Qué piensas al respecto Pero pasemos a la acción Me voy A Recipolis Ok Supongo que tengo Que irme Recipolis Y vamos a ver Dónde está eso Porque no tengo ni idea Vale Está aquí Tendré que ir para aquí Hacer buceo Y supongo que salir por allí Así que vamos Ahora que está lloviendo Salen pokémons en el agua Porque estarán muy asustados ¿No? Y no No tendrán la capacidad De salir Vale Me equivocaba Verdad que no tengo Pokémon De tipo fuerte No tengo Pokémon fuerte Mejor dicho Y no puedo huir A ver Cambiar de Pokémon Voy a usar a Sableye Y ¿Qué le puedo usar? Arañazo No tiene niebla Somos del mismo level La verdad Level Golpes furia Vale Golpes furia Golpes furia Venga Mátalo Y lo matamos Vale Esquivamos a este buen hombre Creo que debería ir por el buceo Me será más seguro Y por aquí salimos Porque ya no podemos continuar Vamos Buceo ¿Cómo puede un Pokémon Usar buceo Estando muerto? No lo sé Pero Así es Perfecto Aquí hay una Pokéball Zink El Zink es bueno Pero No me apetece Digo que no me apetece Sacar algo de la mochila Otra vez Y no puedo huir Ay que pesado El Tentacuel este Voy a usar Repelente Cuando termine Porque En serio Capaz de matarme A todos los Pokémon Vamos a ver Al vuelo Al alacero Vamos a quitar al vuelo Vamos Le hemos quitado poquito Pero bueno Otra vez Y otra vez Venga dale No estoy confuso Vuelo Y dale ahora En serio Dale Oh Todo el Colno Me lo mató de un golpe Ningana también Me lo mató de un golpe Vamos a probar Con polución Mejor Bien Y ahora Fuerza Lo matamos Vale Estoy a punto de morir Y no es lo que quiero La verdad En Pokémon No Mochila No ¿Qué iba a ser yo ahora? No sé Ah sí Vale Repelente Estaba buscando un repelente A ver Repelente 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 Más que repel Me vendrá mejor Y vamos Acabo de usar Más repel Porque salió Un tentacle Me estoy cansando Ya me he cansado ¿Dónde está mi revivir? Revivir Usar Si Viper Vamos Alguna poción No se falta ¿No? Pokémon Si Viper Vamos a matar A ese buen hombre Vamos Perfecto ¿Y dónde estamos ¿Y dónde estamos? Ah no Estamos al principio A ver Entonces ¿Cómo vamos a...? Me he pasado Creo Tengo que devolver Y no Por este lado Ok Por aquí Ah no Soy tonto Vamos al centro Pokémon Ya que estamos aquí Si es que No pienso La verdad es que no pienso Vamos Ahora si tenemos A todos los Pokémon curaditos Y podemos continuar Venga Por aquí abajo Y debe ser por esta Por esta corriente ¿No? Ok Huimos Venga Ahora si nos deja subir ¿No? Me voy a meter en esta corriente De De buceo De Pokémon Buceo Eh No puedo Aquí Pokémon Buceo Ahora si Ok Mira aquí si que hay Pokémon En estas planticas Ultra Ball Pero no Me interesa ninguno De momento Así que vámonos Por aquí Vamos por aquí Seguimos Nada por aquí Miren Que es raro Que no me salga ninguno La verdad Ahora ya me salió Un Relicant Creo que se necesitaba Para encontrar Un poco Un legendario El Relicant Pero bueno Vamos a entrar por aquí Que debe ser por aquí Y creo que ya Ya llegamos Pokémon Buceo Y perfecto Estamos en la Resipolis Y vamos a ver Que nos cuenta El mundo ¿Podemos ir al gimnasio? Creo que no Así que voy a hablar Con sus habitantes A ver Aclaro que están cerrados Sus habitantes No hay ninguna puerta abierta Eso es raro Un Pokémon Que no abran las puertas Pero bueno Normalmente están todas abiertas Y dispuestas a que desrobe Un ladrón Pero Cuando viene el apocalipsis Todos cierran su puerta Vamos a ver El gimnasio tampoco se puede ir Bueno Si queréis comprobarlo Vamos a comprobarlo Está cerrada Vale Vamos por aquí Por aquí Una shop Tienda Tienda Mejor dicho Por aquí tampoco hay nada Por aquí debe salir alguien Yo creo A ver esta casa Nada Nadie sale Nadie me quiere saludar Parece ser que no Así que vamos por aquí arriba Y aquí está Máximo Tú también aquí Está lloviendo a cántaros Uff ¿Puedes escuchar un momento Lo que tiene que decir mi amigo? Me llamo Pluvio Soy el líder Del gimnasio de aquí También me encargo De proteger La cueva Ancestral Chaparrón Esfera azul Entiendo Sígueme Esta lluvia La gente y los Pokémon Necesitan agua Para poder vivir Pero ¿Por qué esta tormenta Nos da tanto miedo? Las nubes de lluvia Que cubren a Resipulis Pronto cubrirán Toda 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 joven Y si eso ocurriera La cueva A la cueva Ancestral Está más adelante Nadie de Resipulis Puede entrar a ella No esperaba Que hubiera La esfera azul No te preocupes Con la ayuda De tus Pokémon Lograrás Lo que te propongas Y tú no me vas a ayudar Señor Estoy convencido Pero yo quiero Ayuda Ayuda tuya Vámonos Vale pues no No me ayuda Así que voy a ir yo solo Cueva Ancestral No sé si debería Dejar el capítulo Por aquí No Vamos a continuar Espero que no sea muy Basta Es larguísima esto Pues sí voy a dejar El capítulo por aquí Porque Esta cueva Me da la impresión Que es bastante larga Y ya hemos hecho Una cueva en el capítulo De hoy Así que lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Darle like Comentar Compartir si podéis Y muchas gracias por verlo Adiós 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 Adiós